Si está ninguna presentación, vamos de inmediato con el Ministro de Educación, Nicolás Iseguirre. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Bien. Ya sabemos cuál es el espíritu de esta reforma. Usted ya lo ha presentado, eso la gente lo sabe, pero queremos ir a las dudas que hay sobre ella. Temas bien específicos. Primero, uno de los pilares, fin a la selección. Y queremos saber en qué plazo se va a terminar en todos los colegios con la selección. Bueno, quisiera primero decir que esta es la primera estación de una reforma que tiene todavía dos estaciones mayúsculas más adelante. Así que todavía me queda mucha pena. Vamos, con esto nomás. Claro. El fin de la selección es básicamente extender ahora desde el séptimo hasta cuarto medio lo que ya en la Ley General de Educación está revivido desde primero a sexto básico. Pero estamos haciendo una nueva forma de inscripción para que efectivamente esa cualidad legal, cuál es que los niños no puedan ser seleccionados por los colegios, sino que los padres seleccionan a los colegios, sea efectiva y material. ¿Y en qué plazo? Esto va a comenzar, digamos, al terminarse la discusión y aprobarse la ley, comenzaría de inmediato hasta el próximo año. O sea, promulgar la ley se termina con la selección. Funcionaría con una especie... A ver, los padres tendrían que postular a los colegios que quieran y cómo se hace, cómo se selecciona finalmente, porque de alguna manera hay que seleccionar cuando haya más postulantes que los cupos que tenga disponible ese colegio, sea municipal o sea particular subvencionado. Bueno, quisiera decirte primero, Daniel, que con todo estamos a medio camino porque queremos respetar lo que es la cultura de la familia chilena en relación a lo que se hace en los países más desarrollados donde las postulaciones son completamente ciegas y las asignaciones son como sería la asignación acá en la universidad, de un modo central e independiente de las escuelas. Nosotros vamos a hacerlo todavía en la escuela, pero va a haber un software computacional en que la gente va a conocer la escuela, ve su proyecto educativo, ve si le gusta o no, entonces queda inscrito en un software educacional que también está comunicado con el ministerio, pero también la gente, si así lo decidiera, podría directamente inscribirse por internet. Ok, pero hay 100 cupos en esa escuela y hay 200 familias que quieren tener a sus niños en esa escuela. ¿Cómo se decide los 100 que entran y los 100 que quedan fuera? Efectivamente, en el caso de todos los colegios, salvo los emblemáticos que podemos entrar después, si hay un exceso de cupos, perdón, de postulaciones por sobre cupos, se le da primero prioridad a los que tienen hermanos en el colegio, seguidamente a los hijos de profesores, por ejemplo, que laboran en el colegio, o personal del colegio, y después hay que garantizar algo que ya está por la ley, pero no se está cumpliendo, que al menos 15% sean alumnos prioritarios, entonces alumnos más vulnerables, pero como todavía va a quedar un espacio enorme, la idea es que se seleccione al azar, pero cuidando también, ojalá que una cantidad importante de alumnos o un criterio importante sea que vivan relativamente cerca al colegio. Ministro, ¿se acaba la selección en los colegios particulares pagados? No, en los colegios particulares pagados, lo que nosotros hemos hecho es introducir legislación, básicamente para que se respeten todos los derechos ciudadanos en este proceso de selección, derechos humanos, que no se discrimine por raza, color, credo, pero todavía la selección, al estar fuera del ámbito de la subvención, se guía por los parámetros del colegio. Yo entiendo que cuando usted presenta este proyecto y lo ha conversado en otras ocasiones, ha dicho que la selección le parece mala porque refuerza el tema de la segregación, porque no se mezclan distintas realidades, en fin, entre otras cosas. ¿Por qué no hacer una ley para que se impida también lo que le parece malo en los colegios subvencionados o municipales, para que también se prohíba en los colegios particulares? ¿Por qué no se podía hacer una ley para terminarlo ahí también? Bueno, porque en un cierto punto sería una legislación redundante. Es importante proteger los derechos humanos de los niños y evitar la discriminación, pero considera usted que los colegios particulares pagados cuesta muchísima plata y por tanto ya hay una selección brutal porque la inmensa mayoría de las familias no pueden postular a esos colegios porque no tienen los recursos económicos. De suerte tal que en el pequeño grupo, que es de alto nivel de ingreso, más informado lo que estamos evitando es la selección por criterios que sean distintos, digamos, a la capacidad de pago que tiene que ser documentada en esos colegios. Igual hay más postulantes que hay capacidad de pago siempre en esos colegios. Y hay discriminación y hay selección. Bueno, ¿qué hará prohibida la discriminación por ley? Discriminación. Los colegios emblemáticos, usted decía, son la excepción, podrá postular, entendemos, el 20% mejor de cada colegio, podrá postular entonces a estos emblemáticos. Dos preguntas al respecto. Primero, si hay un principio y con una serie de postulados, de principios, de acabar con la selección, ¿por qué sí se va a permitir la selección en algunos colegios que son públicos? Es que es algo inexacto lo que usted señaló. No significa, lo que estamos planteando, que deban solo escoger entre el 20% mejor de cada clase, sino que pueden, como un criterio, en la medida que tengan mucha sobredemanda. Estos colegios, y esto es una realidad que existe en muchos países del mundo, son, en primer lugar, muy pocos. Son 50 entre 11.000 colegios. Y, como le decía, en otros países del mundo existen estos colegios donde los niños que tienen una gran vocación por profundizar, por realmente llegar a un nivel de estudio más profundo, puedan reunirse, digamos, los unos con los otros. En muchas partes lo que existe es que existen niveles de profundidad dentro de los colegios. Niveles más avanzados, niveles menos avanzados. Esa no es, en general, la realidad nuestra, pero sí tenemos estos colegios emblemáticos para que los niños más avanzados sí puedan tener un nivel de exigencia mayor. Ahora, el cambio que nosotros hacemos ahora no es pequeño, porque estamos diciendo que los mejores o los más avanzados se miden en su propia realidad. Son los mejores de su propia realidad. Que es muy distinto a como lo hacen ahora, en que seleccionan con pruebas que al final, y hay que mirar los números, favorecen enormemente a los niños que vienen de hogares con un capital cultural más alto. Ahora, ministro, cuando se dice que va a haber un sorteo entre quienes postulen y que sean del 20% mejor de cada curso, por lo tanto, puede significar que el cuarto o quinto mejor alumno de su curso tenga la suerte de quedar al Instituto Nacional, y en cambio, el que era el primero de su curso, el que más había esforzado, el que más talento tenía, por el sorteo puede quedar fuera. ¿No es demasiado injusto eso? Yo no lo veo demasiado injusto. ¿Cómo cree que es ahora? Ahora se da una prueba, un test, y posiblemente el primero al décimo o al vigésimo del colegio previo, con más capital cultural, va a dominar en la prueba al primero o segundo de otros colegios que son de origen más modesto. A mí me parece que esa es una discriminación bastante peor, que, desgraciadamente, no tenemos suficiente escupo. Si hay exceso de demanda, de alguna forma hay que seleccionar. Ahora, vamos al tema del copago. Respecto al copago, se ha dicho que se va a implementar en un plazo de 10 años. ¿Por qué es necesario un plazo tan largo? Porque uno de los compromisos de la Presidenta es que no se va a retirar recursos por el fin del copago. Pero los colegios que más cobran copago, además de lo que da el subsidio del Estado, cobran 84 mil pesos. Por tanto, para haber terminado rápido el copago, habríamos necesitado poner 84 mil pesos más en la subvención. Eso es una cantidad enorme de dinero. Se lo puedo inmediatamente hacer el cálculo. 84 mensuales da como un millón de pesos anuales, son 2 mil dólares por 3 millones de estudiantes, son 6 mil millones de dólares. No hay posibilidad alguna de financiar aquello. Entonces vamos a partir rellenando por los que tienen un copago relativamente más bajo. Y los colegios que tienen un copago relativamente más alto irán disminuyendo gradualmente el copago conforme avanza la subvención general. O sea, en medida que se ponen más pesos por parte del Estado, disminuye los pesos de las familias y al cabo del año 10 ya termina completamente. Ahora, al final, al término del año 10, el colegio municipal o el colegio particular subvencionado que tenía cero copago va a tener 84 mil. No, no necesariamente. Porque usted va a ir disminuyendo desde los 84 por cada peso que avance la subvención general. Es un peso que... Sí, pero van a caer en el mismo nivel, básicamente. No sabemos exactamente lo que va a pasar en los próximos 10 años en materia de subvención general. Pero no es descartable que al cabo de los 10 años todavía el copago no esté en cero. Y por tanto, en el año 10, colapsa a cero, esté donde esté. El tema es que no va a haber diferencia de recurso para quien tiene, en aporte estatal me refiero, o para quien tiene a su hijo en un colegio municipal que el que lo tiene con uno particular subvencionado. Al cabo del año 10 no van a haber diferencias, en el fondo van a tener los mismos recursos ambos colegios, sea como sea la composición. Así es. Ahora, Ministro... Ustedes dicen entre los que tienen copago y los que no tienen copago. Exacto. Exactamente. Eso es correcto. Ministro, se va a permitir, por lo tanto, que las personas que llevan a sus hijos a colegios particulares pagados, que pueden pagar altas mensualidades, las paguen. Pero la clase media, que hoy día puede pagar tal vez 20, 30, 40 mil pesos dentro de sus capacidades para aportar una mejor educación, no se le va a permitir. ¿No se le debería permitir a todos aportar para una mejor educación a sus hijos, o bien prohibírsele a todos? ¿Por qué la clase acomodada sí lo va a poder hacer, y la clase media no puede aportar? A ver, lo que usted está señalando es un poco inexacto, porque nosotros estamos terminando el copago sobre la base de dos nuevas facilidades. Una facilidad o asignación de gratuidad, que será para todos los niños de los colegios que pasen al régimen de lo gratuito, y el otro es la subvención a la clase media, que será la mitad de la subvención escolar preferencial, pero es bastante alta, es como 35 mil pesos, y eso es tercer y cuarto quintil. O sea, estamos hablando exactamente de la clase media, clase media alta. Por tanto, el Estado está reemplazando plenamente lo que las familias ponían, y sobre reemplazando. Me refiero a que se le permite a las familias, que sí pueden llevar a sus hijos a colegios de clase acomodada, digamos, hacer un aporte adicional, como familia. Pero a las familias de clase media, no. En el caso de los particulares pagados, es un aporte único. El Estado no pone recursos en el caso de los particulares pagados. En el caso de los particulares subvencionados, es el Estado el que financia. Y el Estado tiene todo el derecho de decir, yo financio, pero sin discriminación. O sea, no puede ser que un niño no pueda ingresar a un colegio porque la familia no tenga para pagarlo. Ahora, eso no significa que las familias no puedan aportar al colegio. Lo que no será posible es que el colegio exija ese aporte como condición para que el niño sea matriculado. Sí, ministro. Usted decía que la selección se acaba de inmediato, digamos, apenas entré en vigor la ley. Pero va a haber copago todavía durante 10 años. Una familia que diga, ah, ahora no hay selección. Quiero meter a mi hijo a un colegio subvencionado que tiene copago. Sin embargo, ¿va a tener que tener el dinero para solventar ese copago? O sea, ¿va a existir de todas formas una forma de selección económica por los próximos 10 años? Lo que pasa es que nosotros tenemos, obviamente, no obstante la reforma tributaria, tenemos carencia de recursos y hay muchas otras necesidades. Si usted se hubiera ido por el método de poner 84.000 a cada colegio, simplemente no lo alcanzaba. Pero con el método que yo le estoy diciendo, la subvención de gratuidad y la subvención de la clase media, nosotros calculamos que a muy corto andar, en torno al 90% y algo más de los colegios que hoy día cobran copago, se van a ser gratuitos. Por tanto, los colegios pagados van a ser reducidos a una minoría. Ok, pero esa minoría todavía va a tener esa selección económica, por decirlo de alguna manera. Claro, porque si nosotros hubiésemos prohibido esta selección económica, o no nos habrían alcanzado los recursos, o habríamos dicho a ese colegio, usted va a tener que trabajar con menos recursos. Antes, teniendo al tema del lucro, una última duda. Usted mismo lo decía, no se prohíbe que las familias aporten recursos. Se habla, de hecho, de aportes voluntarios que van a estar permitidos. ¿Cómo se va a asegurar el Estado de que esos aportes voluntarios no terminen siendo una forma de presión, y que se presione finalmente a los papás de alguna manera para que hagan ese aporte? Y van a haber algunos que no van a tener. Bueno, porque las cosas están relacionadas la una con la otra. ¿Se acuerda que estuvimos conversando hace un poco los métodos de selección? Los métodos de selección son, por definición, al inscribirse en un software computacional y hacer una selección aleatoria. Son no discriminatorios, porque no se opta entrevistando a la familia. De suerte tal que no hay ese peligro de discriminación que usted plantea. Ya. Vamos al tema del lucro. Respecto al lucro, primero como fundamentación teórica o ideológica o valórica, como usted quiera decirlo, ¿por qué le parece que el lucro no es bueno y que hay que sacarlo de la educación? Yo le puedo dar una respuesta corta y una respuesta larga. Como estamos en la televisión, sospecho que le va a gustar la primera. Básicamente porque si usted hace de la educación un negocio, hay una parte importante de los recursos que están poniendo las familias o el sector público que termina sacado del colegio en forma de utilidades y son recursos que no se usan para la educación. Por tanto, una primera razón obvia es que usted va a contar con más recursos cuando prohíbe el lucro, porque el lucro financia otras actividades fuera del colegio. Ok. Ahora, ¿por qué entonces, y entiendo porque se lo he escuchado en otras ocasiones, que también usted sostiene que finalmente el lucro no es un incentivo para hacer mejor educación, o sea, dado que se van recursos, como usted decía, ¿por qué lo que no es considerado bueno, el lucro, para las universidades, privadas o públicas, tampoco para los colegios ni municipales ni particulares subvencionados, ¿por qué sí es permitido en los colegios particulares pagados? Bueno, esa es la pregunta que me hizo Daniel hace un rato atrás. Nosotros estamos, Mónica, modificando ahora la ley de subvenciones. La ley de subvenciones que dice bajo qué condiciones el Estado pone dinero en los colegios. En los colegios particulares pagados el Estado no pone dinero. Y hay países, por ejemplo Finlandia, donde no existen colegios particulares pagados, donde están prohibidos, no solo donde no está permitida la selección, están prohibidos los particulares pagados. Esa es una discusión que el país podrá tener más adelante. Pero de momento le estamos tratando, ¿cierto?, del 93% de la matrícula. Yo misma era la que se lo preguntaba antes y se lo preguntaba en el sentido de, ok, yo entiendo que no hay plata del Estado, pero hay un principio que usted me describió que me imagino que vale para todos. ¿Por qué no se modifica no solo la ley de subvención, sino también otra ley para que finalmente se termine con el lucro también en los particulares pagados si usted cree que ese principio es malo para todos? O tal vez le parece que es bueno para los particulares pagados. Usted me está haciendo una pregunta que es compleja de resolver o de contestar en tan corto tiempo. Pero básicamente, cuando usted pone una subvención como Estado, usted tiene derecho a poner las reglas de juego que quiera, porque de lo contrario no pone la subvención. En el caso del sector particular pagado, que usted me dirá, bueno, las universidades es así, pero eso fue así históricamente. Pero en el caso del colegio particular pagado, sería un conflicto constitucional mayor el que en una actividad económica o de libre emprendimiento el Estado determinara que en ese sector, que es muy pequeño, no se puede tener utilidades. Es como decir, usted puede producir manzanas, pero no puede tener utilidades. Claramente la educación no es producir manzanas, por eso lo prohibimos en un caso y no en el otro. Por tanto, es una competencia constitucional de otra envergadura y no es la tarea del momento. Ministro, ¿qué le diría usted a una familia que escogió un colegio con fines de lucro, un colegio subvencionado con fines de lucro, porque considera que él trae una mejor calidad de educación? Tiene hoy a su hijo ahí. Y está preocupada porque piensan, si el colegio deja de ser con fines de lucro, es probable que el sostenedor se vaya para la casa y el colegio o cierre, o tenga que pasar a manos del Estado, y nosotros queríamos tener a nuestro hijo en un colegio privado, porque consideramos que era un buen colegio. ¿Quién le contesta a esa familia? Le contestaría que no tuviera miedo o inquietud, porque a nosotros nos parece que con lo que estamos proponiendo, la inmensa mayoría de los sostenedores con fines de lucro, se van a pasar a sociedades sin fines de lucro. Y hemos establecido en la ley una compleja red de opciones para que, siendo sostenedor ahora sin fines de lucro, obviamente pueda seguir cobrando por la gestión del colegio. Eso es una remuneración al trabajo, a la gestión. Y en cuanto a recuperar la inversión que había hecho, como inversionista, ya no como gestor educativo, hay múltiples alternativas que también están en la ley para que recupere esa inversión. Por tanto, a menos que usted estuviera realmente obteniendo tasas de lucro muy elevadas, que no estuviese en la gestión del colegio, sino que fuera una red, fuera una cuestión meramente de un mero negocio, nosotros creemos que en general los colegios se van a pasar a sin fines de lucro, aceptando estas modalidades que hemos planteado. Pero, Ministro, precisamente cuando se critica el lucro en los colegios y en la educación, se parte de la base de que se está haciendo un negocio con la educación y que se está obteniendo una alta utilidad. Si ese es el diagnóstico, y por ese diagnóstico hay que acabar con el lucro, sería lógico que pensar que muchas de esas personas que están ahí por el lucro se van a ir a una actividad que sea más rentable y donde pueden cerrar más plata, ¿no? Claro, pero es que las elevadas tasas de ganancia y los altos lucros están relativamente más concentrados en ciertas redes de colegios. Los otros colegios tienen algo de lucro, por tanto, algo se distraba de los fines educacionales, pero en general son colegios armados por un par de profesores, por una comunidad educativa, que tiene vocación y que como va a poder recuperar su inversión, y al continuar con la vocación y como sostenedor van a poder tener su salario en tantos gestores, nosotros creemos que se van a venir a aquello. Ministro, y esos colegios que va a haber sin duda en que efectivamente el sostenedor diga saben que yo me quiero ir, no quiero seguir en esto si no es con fines de lucro, ¿esos colegios van a pasar a manos del Estado? No, hay distintas opciones, pero si ese sostenedor que va a tener la posibilidad de remuneración por gestión, que se le va a devolver el capital invertido, dice en estas condiciones yo me voy, bueno, es un poquito una prueba de que efectivamente la vocación educacional no estaba presente en este caso, así que si quiere cerrar, va a tener que cerrar, porque nosotros necesitamos educadores, no comerciantes, que son muy legítimos en todo el resto de las actividades, pero por razones que es largo de explicar, en todo el mundo desarrollado no se ha aceptado en el caso de la educación. La pregunta es qué pasa con esos niños que se van a ir sin colegio. Es que ese va a ser la minoría de los casos y obviamente van a tener otras alternativas, porque será la minoría de los casos los que eventualmente no continúen. Vamos al tema del financiamiento. De la reforma tributaria se ha dicho que el 2% del PIB va para educación, 1% para el tema del déficit estructural. Y usted no está preocupado en los temas de déficit estructural oficialmente, como cuando al ministro Hacienda le toca pelear por la plata para la educación. ¿Para qué le alcanza la plata y cuánto destina cada uno de los niveles en esta reforma? Bueno, aunque usted no lo crea, uno no deja nunca de ser ministro de Hacienda. La presidenta me lo suele decir. No le gusta. No, no, pero en el sentido de la responsabilidad fiscal, acuérdense que nosotros generamos toda esta idea de superarquía estructural y todas estas cosas. Por lo tanto, no voy a ser un ministro que le voy a dar dolores de cabeza a mi amigo Alberto Arena, sino que voy a tratar de ser responsable con el programa de la presidenta y los recursos que hay y los que no hay. En el caso de la educación parvularia, nosotros no tenemos completamente listo el informe financiero, pero son cifras bastante abultadas. Solo por mantener en torno a 90.000 niños, entre 0, 2 y 3 y 4, pueden ser del orden de los 500 millones de dólares anuales. Hay que construir 4.500 a la cuna. Eso es otra enorme cantidad de dinero. En el caso del financiamiento compartido, las familias ponen 600 millones de dólares hoy día. Entonces, nosotros vamos a reemplazar ese dinero allí y en los que no hay financiamiento compartido, con lo cual usted está hablando de cifras de tres veces de ese orden. Entonces, ya va sumando y se va acercando cada vez más al total de ese 2% que usted hacía alusión. ¿Y por qué entregar de ese porcentaje tanto a comprar infraestructura privados, a dedicar al tema del copago, cuando muchos dirán, ¿y por qué no dedicarlo todo a los colegios municipales? ¿Por qué no ir toda la educación pública a hacer tremenda cantidad de dinero? En primer lugar, la compra eventual de colegios se dará solamente en algunos casos, y es a 12 años plazo. Es de tanto pago, me refiero al global. Pero para aclarar que no quede en los espectadores la impresión de que no estamos gastando el plata en comprar colegios, porque eso será una mínima parte, realmente es muy bajo. De suerte tal que, la verdad es que vamos a ir ponderando el conjunto de los recursos en distintos usos, que todavía nos faltan bastante. Nos falta todavía toda la educación universitaria. ¿No tiene presupuestado cuánto va para la educación universitaria? Pero déjeme contestarle la pregunta que me hizo. Usted me dice, bueno, ¿por qué usar estos recursos para reemplazar el copago? Por una razón muy simple, Mónica. Porque si no lo hacemos así, es el dinero de la familia el que determina cuáles son las posibilidades de acceso a los niños. El Estado tiene la obligación de respetar un derecho social que es una educación gratuita y de calidad. Y por tanto nos hacemos un deber en eliminar este pago de la familia como una forma taxativa de decirle que no a un niño. ¿Tiene alguna estimación de cuánto va a invertir en la educación universitaria en esta reforma? ¿Y la actividad para el 70%? No, porque estamos, justamente por eso no lo hemos podido presentar todos, estamos estudiando el modelo de financiamiento de la universidad. Hay mucho aparte que es financiamiento basal o financiamiento a la investigación, al desarrollo científico tecnológico, que Chile lo necesita mucho. Otra parte que tendrá que ver con financiar la matrícula o los jóvenes que asistan a cada universidad. Pero para eso tenemos que fijar un arancel de referencia bien calculado. Para que efectivamente se costee el costo de las carreras, en eso no hemos avanzado suficiente todavía, por tanto es prematuro poderle dar cifras. Pero ministro, sacando la cuenta total, yo iba anotando, usted decía 500 millones de dólares en parvulario, 600 millones de dólares y el triple por copago, 1.800 millones. No, es en vez de los 600 millones de dólares que tiene la familia. 1.800 millones, más 500, 2.300. Pero que no es exactamente eso, todavía no terminamos el informe financiero, pero del orden. Ok, del orden de eso. Pero a lo que voy es que todo eso, sumado a la gratuidad, cuando esto ya está en régimen, o sea, cuando estén todos los gastos necesarios a hacer año a año, ¿alcanza con dos puntos del PIB o va a ser necesario, una vez que esto esté en régimen, un nuevo esfuerzo tributario? No, no, no. No se olvide usted que se acumulan recursos públicos en el tiempo por dos razones. Uno, porque hay una reforma tributaria, pero la economía no se va a estancar, la economía va a seguir creciendo, y por tanto hay más ingresos fiscales a medida que la economía sigue creciendo. Por tanto, la bolsa final no va a ser sólo los 8.200 de la reforma tributaria, sino que eso más los recursos adicionales al crecimiento. Por tanto, para contestarle su pregunta, usted también va gradualizando la entrada de todas las reformas, las gratuidades de los copagos, en función de los recursos que vaya dando al crecimiento. Y en régimen, por eso le pregunto, cuando esta reforma ahí esté funcionando completamente, ¿esos dos puntos del PIB, la reforma tributaria más el crecimiento, va a alcanzar? Bueno, siempre alcanza porque usted va haciendo las mejorías en la medida de los recursos que tiene. Pero en compromiso, el copago en 10 años. Nosotros hemos dicho financiamiento responsable permanente para gastos permanentes. Usted, por tanto, no puede subir los gastos más allá de lo que son sus ingresos. De suerte tal que siempre es posible, usted puede hacer una comida en su casa, puede gastar 10 lucas por persona, 15 lucas por persona, 20 lucas por persona, usted se va graduando conforme al presupuesto que tiene. Pero que hay compromisos, ministro, hay compromisos que en 10 años se acaba el copago sin reducir el dinero total que entra a esos colegios. Eso es un compromiso con plata y con plazos establecidos. No es exacto lo que le estoy diciendo. Va a peso a peso durante los primeros 10 años, pero eventualmente en 10 años ese copago máximo de 84.000 no va a haber llegado a cero y en ese momento cae a cero. Pero los colegios tienen 10 años más el tiempo de discusión de la reforma para ajustarse. O sea, si no alcanza la plata puede ser que finalmente baje la cantidad de dinero total que tiene ese colegio a su disposición en los 10 años. Podría eventualmente ocurrir, pero creemos que ya van a haber transitado fuera del sistema. Ahora, ministro, la matrícula de la educación pública ha ido bajando muy fuertemente en los últimos años. Ahora tenemos la posibilidad de que familias que hoy no pueden postular la educación subvencionada por el tema del copago, sí lo van a poder hacer. ¿No le preocupa que la matrícula de la educación pública caiga todavía más ahora que esas familias tengan la posibilidad de ir a buscar educación particular subvencionada ahora que ya no van a necesitar tener la plata para el copago? Ciertamente es una posibilidad que, por supuesto, estamos arbitrando las medidas para que ello no ocurra. Pero déjeme decirle, Daniel, que parte importante de la pérdida de matrícula de la educación pública se debió precisamente a que estaban compitiendo en desigualdad de condiciones con la particular subvencionada. La particular subvencionada descremaba, esto es, seleccionaba a los mejores alumnos solo para que entraran, les pedía dinero, tenía copago, lo que no tenía la educación municipal. Entonces, se fue generando unos ciertos grupos estudiantiles en la particular subvencionada que tenían más recursos económicos y más capital cultural, por tanto, mejores puntajes y eso fue atrayendo a nuevas y nuevas familias a ir a ese colegio particular subvencionado. Cuando usted ya equipara la cancha y deja de que esas prácticas que no son de competencia pareja o legal sigan existiendo, no tendríamos por qué continuar teniendo esa migración desde lo público a lo particular subvencionado. No obstante, dado que hubo un tiempo de fuerte deterioro, donde el prestigio de alguna forma de estos colegios se fue deteriorando, nos hacemos un deber, y eso viene el segundo semestre, una reformulación de la educación pública que va a significar realmente subirle su calidad y su atractivo para las familias. Para no partir de ningún tema por la mitad, vamos de inmediato a la pausa y ya regresamos para seguir conversando con el Ministro de Educación. Continuamos con esta edición especial de Resumen Ejecutivo junto al Ministro de Educación. Ministro, vamos al tema de la calidad. Han habido críticas transversales, desde concertacionistas como Brunner hasta gente de la Alianza, que dicen que echan muchísimo de menos que haya temas de fondo para mejorar la calidad, que hay muchas medidas de cambio de propiedad, de plata, de ingresos, de menor segregación, pero que faltan medidas sobre calidad. ¿Qué hay central en calidad? Bueno, quienes así han hablado pretenden que los temas de segregación y selección no tengan relación con la calidad, que son temas aparte, como que son temas simpáticos, pintorescos. Bueno, vaya usted a los países más desarrollados del mundo, los que no superan en la prueba PISA, y encuéntreme uno, donde hay un sistema de selección, segregación y discriminación como hay en Chile. Todos esos países que nos superan hace mucho tiempo entendieron que para construir calidad en educación usted no puede discriminar, usted no puede segregar. Hay que aprovechar el efecto par, hay que no tener la motivación del lucro para la educación, sino que la motivación vocacional. Por tanto, desmiento absolutamente que esto no tenga relación con la calidad. O si me fuerza por la lógica, si esto no mejora la calidad, entonces significa que tenemos que aumentar la discriminación y aumentar la segregación para mejorar la calidad, o simplemente no están relacionados del todo. La verdad es que es completamente imposible tomar demasiado en serio su argumento. En cualquier caso, nosotros creemos que esto son condiciones necesarias, pero no suficientes. O sea, aquí no se acaba la batalla por la calidad. O sea, usted está enderezando el barco para poder después seguir a rumbo fijo. Y lo que viene más adelante, lo dijo la Presidenta hoy día, nueva carrera profesional docente que atraiga a los mejores a la profesión docente. Concurso para comenzar la carrera docente para los mejores. Nuevos directivos y nuevo sistema de educación pública que viene también en el segundo semestre. Son todos temas que van a ir derechamente a la calidad. Mencionaba usted, o enunciaba uno de los temas, que es el tema de los docentes, que son evidentemente claves en el proceso educativo, y que en esta primera parte no están, dice usted, vienen en la segunda. Respecto a esa segunda parte, usted mencionaba algunas, pero va a haber cambios en cómo se les está enseñando, no cómo están enseñando ellos solamente, va a haber cambios en cómo se les está enseñando a ser profesores a quienes estudian pedagogía. Y segundo, ¿qué grado de inamovilidad van a tener? Solamente los mal evaluados que se decían 10 años se han echado apenas a 200 profesores por malos, cuando probablemente hay más profesores que no cumplen con los requisitos para estar en una sala. Inamovilidad y carrera. Nosotros estamos con una conversión abierta con el colegio de profesores. Hay muchos temas que tienen ellos, hay temas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una cierta idea de cómo va a ser la oferta a la carrera profesional docente, pero usted me está haciendo hablar sobre cuestiones que todavía no hemos hecho. Yo prefiero hablar sobre lo que hemos hecho hoy día y decirle que van a tener que esperar un poco para mirar los temas de nueva estructura de educación pública y para los temas de la carrera profesional docente. Las tareas de hoy son las que hemos mandado hoy día. Ahora, si usted me dice, ¿por qué no mandaron todo al mismo tiempo? Yo le podría decir, porque no soy Mandrake el mago y porque las cosas hay que estudiarlas para poderlas hacer bien. Y si hubiese tanta urgencia de parte de los que critican o los que promonen otras soluciones, le pregunto, ¿por qué no las hicieron ellos? No, Brunner estuvo dentro de la misma coalición que usted, pero mi pregunta es en términos generales. Es que, Mónica, aquí no hay balas de plata. Aquí no hay cosas fáciles como los semáforos de la BIN para llegar a hacer un par de pinturitas y con eso mejore la calidad. Esto es toda una cuestión sistémica que hay que ir organizando parte por parte. Pero en términos genéricos, ¿un mal profesor va a seguir en la sala de clase? Usted me insiste en llevar a que le dé los detalles de una carrera profesional docente que vamos a negociar con el Colegio de Profesores. Por tanto, yo no le voy a dar ninguna luz a ese respecto porque se me va a hacer más difícil la negociación si le voy dando respuesta por trozos. Ministro, así como la carrera docente se va a negociar con el Colegio de Profesores, la reforma al sistema de educación superior, que también es una de las próximas reformas, ¿se negocia con los estudiantes? No, pues ¿cómo va a negociar usted con los estudiantes? Los estudiantes participan, opinan. ¿Por qué se negocia con los profesores y no con los estudiantes? No, no. Los profesores estamos negociando una carrera profesional docente porque queremos que efectivamente ellos sean parte integral de la reforma. No hay ninguna obligación por parte del Ejecutivo de hacer lo que los profesores quieran. Nosotros vamos a proporre un cierto avance. Ojalá logramos tener consenso, pero si no vamos a ir adelante igual. Ahora, en el caso de los estudiantes, que es distinto que los profesores que trabajan una vida entera en esto, obviamente nosotros vamos a escuchar lo que tengan que decir. Obviamente los invitamos a participar, pero en definitiva en una democracia representativa, usted escucha, dialoga, se forma una convicción, presenta un proyecto de ley y es el Congreso el que define. ¿Usted tiene la convicción de que la educación universitaria debe ser gratuita para todos como convicción, más allá de cómo se puede llevar eso a la práctica? Claro, pero con muchas calificaciones. ¿Quiénes tendrían opción a la gratuidad? Porque la universidad es selectiva por definición, ¿cierto? No todo entra a la universidad. ¿Por cuánto tiempo se da esa gratuidad? Son una cantidad de detalles que tampoco lo voy a adelantar ahora porque lo que quiero es que nos concentremos en los masivos proyectos de ley que hoy día planteamos y no me estén conjeturando sobre cuestiones del futuro, porque francamente tener 17 bolas en el aire no estudiamos a la vera. Qué bueno en el presente entonces. Usted dice que uno de los puntos fundamentales, fin del copago, fin de la selección, para que las familias puedan elegir al colegio y no al colegio elegir a las familias. Es uno de los puntos fundamentales que se han presentado. Pero desde los colegios particulares se dice que usted ninguneó la capacidad de elección de las familias con esta frase en que dice que las familias son seducidas por colegios con nombre en inglés, que ofrecen un promedio de color de pelo un poquito más claro. ¿Tiene fe en la capacidad de las familias de elegir un mejor proyecto educativo y no quedarse con si el colegio tiene nombre en inglés o no, o cuál es el color de pelo de los compañeros? Bueno, yo le agradezco la pregunta en primer lugar porque la difusión de la información de lo que allí ocurrió y lo que yo dije, que estaba por lo demás grabado, es completamente truncada. Pusieron una parte y no la siguiente. En la siguiente yo dije que el problema era los incentivos, la forma en que estaba organizado el sistema. Que con esos incentivos mal puestos, naturalmente, tantos sostenedores como familias van a tener conductas que son consistentes con ese incentivo. Yo no le culpo lo absoluto a la familia por querer procurar un mejor ambiente para su hijo. El problema es que el incentivo del lucro y la posibilidad de segregar y cobrar copago hace que los colegios se diferencien o se intenten diferenciar por estatus y no por calidad de educación. Entonces, si queremos mejorar la calidad de educación, tenemos que lograr que nosotros y las familias logren observar, singularizar, que los colegios mejores son los de mejor calidad. Y cuando usted tiene esta selección, usted logra mejores puntajes, no por calidad de enseñanza, sino por el descreme de los niños que entran. Ministro, Brunner dijo que esto iba a ser como un Transantiago, mucho costo y poco beneficio. ¿Qué le responde usted? No sé, no estuve a cargo de Transantiago, así que él sabrá más que yo. Obviamente se está haciendo un juego de palabras, obviamente no comparto su juicio. Todo lo contrario, como no queremos un Transantiago, vamos parte por parte, no tratamos de adelantar, como usted lo está tratando de hacer, los contenidos de las reformas que aún no tenemos maduras. Como dijo Carlos Peña, me imagino que usted más de una vez lo ha leído, ¿está usted en esa disyuntiva entre ser popular, pensar en una futura carrera presidencial, y cumplir su pega? Él dijo que usted tenía una tensión entre ser popular, por eso, y hacer su pega. Yo creo que los artículos de Carlos Peña son artículos muy consensudos, que me sirven mucho para pensar, pero no le doy categoría de psicoanalista. Así que los problemas de doble pensamiento, etcétera, etcétera, no le doy autoridad a él para... ¿A que sea paciente? ¿No le gustaría? ¿Usted cree que con la cantidad de trabajo que tengo, el estado de salud con que estoy además, voy a estar pensando en eso? Una vez un amigo me dijo, tú no tienes hambre de poder, yo tengo hambre de servicio, esa es la verdad la cosa. Ministro, cuando se toma una reforma de la dimensión de la que estamos hablando, una reforma enorme, con muchísimas consecuencias, ¿no sería mejor, por ejemplo, hacer pruebas en una región, hacer experimentos, hacer pilotos, y luego, con lo que funcione, irla llevando al resto del país? Es un poco la crítica que se hace con el Transantiago, ¿no? Esto de decir que de pronto vamos a cambiar todo. Esto, cambiar el sistema educacional de un país completo, es mucho más grande que cambiar el sistema de transporte de una ciudad. ¿Por qué no hacerlo con pruebas, con pilotos, con experimentos, e ir avanzando de a poco? Porque, de hecho, Daniel, así como lo estamos haciendo, posiblemente no se ha entendido perfectamente cómo va a ser el sistema. Las familias van a postular al colegio. Solamente la postulación queda ingresada a una página computacional. Y de allí, el colegio, bajo estos criterios, selecciona, si quiere con la mano, si quiere de la forma que ellos... Nosotros no les imponemos, como se ha dicho por ahí, una tómbola, cuestiones de ese tipo. Nosotros tenemos, a su vez, un procedimiento aleatorio de selección, lo que nos va a permitir comparar cómo los colegios efectivamente seleccionan en relación a lo que sería una normal selección donde no hay discriminación. Y sobre la base de eso, fiscalizar. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos damos toda esta molestia? Porque ya hace mucho tiempo que en Chile está prohibida la selección entre primero y sexto básico, pero campea y continúa igual. Entonces, este método de usar un software computacional para reunir la información nos permite fiscalizar de manera efectiva. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos en el futuro, cuando vengan los otros nuevos proyectos, conversar de nuevo en extenso con usted y ver, además, si los nuevos proyectos traen también, se le va a nombre a muchas familias, el tema de la discapacidad y también muchísima discriminación y segregación. Hay muchos temas pendientes, efectivamente. Vamos a ver con eso, la gente con capacidades diferentes. Son uno cada cinco años con necesidades educativas especiales. Ya, pues nos vamos a la pausa. Gracias, ministro. Vamos a la pausa.